En este video voy a compartir con todos ustedes varias razones por las cuales yo estoy super optimista con la moneda M Y este video comienza ahora Familia, les presento a Flexa Network y a la criptomoneda AMP Flexa Network es la red de pagos de criptomonedas más rápida y segura del mundo El token AMP es parte de sus esfuerzos para descentralizar los pagos de manera segura y eficiente Flexa Network permite pagos con garantía criptográfica en proveedores tradicionales La red de Flexa permite que las criptomonedas compatibles tales como Bitcoin, Ethereum, DAI, Dash, Bitcoin Cash, Gemini, BAT, SEC, Litecoin, Dogecoin y otras Se utilicen para pagar bienes y servicios mientras que el proveedor recibe el pago en fiat Flexa utiliza su token AMP para garantizar los criptopagos Mientras se confirman en las respectivas redes de activos digitales y liquida el pago en dinero al destinario Esto resuelve algunos problemas que han afectado el ecosistema criptográfico Como los tiempos de confirmación que son tan lentos en las redes La volatilidad de los precios y una amplia adopción Familia, mientras hacía mi investigación yo siempre paso por las cuentas de Twitter de estas compañías que me interesan hacer estos análisis Y encontré esta noticia que fue compartida en mayo 27 Esto es recientemente Y es donde Flexa Network comparte un partnership que hizo con la primera compañía gigantesca Esto es una cadena de puestos de gasolina gigantescos aquí en Estados Unidos En el cual Cheats va a estar utilizando su network para poder aceptar criptomonedas Esto es una noticia gigantesca ¿Por qué? Porque ya estamos viendo de que los negocios cotidianos que aún están un poquito en duda en aceptar criptomonedas Ya están tomando ese paso de delantera para poder incorporarse en el mundo de las criptomonedas Mi gente, vamos a comenzar con los números que esa es la parte que a mí más me gusta Vamos a darle duro a los números ahora En la actualidad, hoy es 17 de julio El token de AMP se encuentra en la posición número 44 Eso hay que respetarlo Yo respeto todas las criptomonedas que se encuentren en las primeras 100 posiciones El precio actual es de 4 centavos como podemos ver aquí Por token tiene un market cap de 2.1 billones Un volumen de 23.8 millones Está bien bajo ese volumen Obviamente necesitamos más volumen en el periodo de 24 horas Para que el precio del token se eleve Y tenemos monedas disponibles 48 billones El suministro total de monedas que pueden ser creadas es de 99 billones Y aquí en esta gráfica como podemos ver Su precio más alto que alcanzó fue de 12 centavos Y fue registrado el 9 de junio de este mismo año Pero al principio del año Esta moneda apenas costaba una fracción de un centavo Bueno mi gente, vamos a proceder ahora para la tabla mía de Excel Para ver cuál puede ser su precio futuro Y el market cap que yo le puedo otorgar Obviamente teniendo una mentalidad bien conservadora Porque yo he visto videos en YouTube Que le otorgan precios de 10, 20 y 30 dólares En mi opinión eso es algo extremadamente exagerado Pero vamos a la tabla de Excel Que los números no mienten Como es de costumbre ya yo coloqué todas las cifras mi gente Ok, miren, una inversión inicial de 1000 dólares Nos otorgaría 25 mil monedas de esta criptomoneda AMP Ok, ya yo coloqué las monedas disponibles Que son de 48 billones Que nos brinda un market cap de 1.9 billones El suministro total de monedas que pueden ser creadas Es de 99 billones Eso elevaría el market cap a casi 4 billones 3.9 Miren, yo he visto que otros youtubers Para llamarle así Hasta cierto punto Le han otorgado Un precio futuro de 10 dólares Y en mi opinión Que más quisiera yo eso Porque si esta moneda llegara a alcanzar los 10 dólares La ganancia sería de 249 mil dólares ¿Por qué? Porque la ganancia en porcentaje sería de 24.900% Que se equivale Que usted está multiplicando su inversión inicial en 249 veces Eso está buenísimo, ¿verdad? Pero para mí eso es un imposible ¿Por qué? Porque elevaría la capitalización de mercado A 480 billones de dólares Nah, eso es mucho dinero Y eso que solamente estamos haciendo la matemática Utilizando las monedas disponibles de 48 billones Pero qué tal si utilizamos el suministro total de monedas Que pueden ser creadas Ustedes piensan de que esta moneda pueda llegar a casi un trillón de dólares Para ser exactos 992 billones Nah, eso es mucho dinero Yo he visto 20 dólares Supuestos expertos en YouTube 20 dólares elevaría Utilizando monedas disponibles A 960 billones de dólares Que va a elevar la capitalización de mercado Suministro total de monedas Sería casi a 2 trillones de dólares Nah, ¿cómo va a ser, hermano? De veras que esto es algo súper exagerado Mi gente Yo, 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 yo De veras que pienso De que esta moneda puede llegar a un dólar Si simplemente utilizamos La cantidad de monedas disponibles De 48 billones Mientras más compañías continúen incorporándose A la red de Flexa Para que ellos no tengan que Diliar con el pago directo Y ese cambio de precio de las criptomonedas Ellos van a utilizar Flexa Lo utilizan para que Flexa le pague en dinero fiat Y ellos no tienen que estar lidiando Con el cambio de precios de las criptomonedas Y por esa razón Yo creo que esta moneda tiene Esa gran oportunidad De fácilmente alcanzar ese dólar Y si fuese así Y usted hace una inversión inicial de mil dólares La ganancia sería de 24 mil dólares Mi gente En porcentaje Eso representa un 2.400% Que se equivale a que la inversión inicial de usted Usted la transformó La multiplicó 24 veces Ganancia más inversión Equivale a 25 mil dólares Esto está buenísimo Vamos a suponer que usted tiene 5 mil dólares Usted quiere llegar al millón de dólares Y si se puede Si se puede Esa es mi meta Mi meta es llegar a un millón de dólares En efectivo Y uno buscando Criptomonedas De que puedan generar Este tipo de ganancias En porcientos Si se puede Mi gente Yo veo Yo veo que esta criptomoneda Apenas alcanza 50 centavos Ustedes piensan Que yo no voy a retirar Esta ganancia De 11 mil 500 dólares Yo la retiro Corriendo Velozmente De veras que sí Porque aquí me estoy ganando Un porcentaje de Mil 150 por ciento Esto es algo gigantesco Apenas los bancos Nos están dando un interés De 0.01 0.05 Y que uno pueda Obtener una ganancia De esta magnitud Mi gente Ay papá Vendo rápidamente Y obtengo esta ganancia Y continúo Para la próxima Criptomoneda Mi gente Necesito saber Que ustedes piensan Sobre este Valor futuro Que les estoy otorgando Como mucho Un dólar Yo le puedo otorgar Y miren que Que delicioso Se ve esta ganancia Como simplemente Una inversión De mil dólares Y a la larga Ganancia más inversión Se elevaría 25 mil dólares Ganancia en porcentaje 2 mil 400 por ciento Y manteniendo Un respeto Siempre A las capitalizaciones De mercado Que esto Elevaría Su capitalización De mercado A casi 99 billones Siempre y cuando Estas monedas Sean las que suban Aquí Sean las que estén En monedas disponibles O en circulación Pero para que esto suceda Este proceso Se tarda mucho Mucho tiempo Para que Se eleve Hacia la posición De monedas disponibles ¿Qué ustedes piensan De este humilde análisis? Déjenmelo saber En la área De los comentarios Nos vemos en el próximo Bendiciones Éxitos Y Peace Peace O I Buena effler á 습니까 свои